El que se murió, se fue a descansar. Tenemos que luchar hasta mientras podamos por los que quedan. Peormente que son los niños que recién van levantando. Yo tengo un dicho, que nosotros ya vamos a la segunda vuelta de la curva. Pero los otros van recién empezando a subir. Entonces uno toca luchar hasta mientras mi Dios nos presta la vida. Luchar para poder levantar esos niños. Sí, yo tengo que entrar a sacarlo a la siena. Papá. Hoy se ha contratado con la misma funeraria y con el mismo parque, que es un parque privado además de muy organizado para hacer la insumación de los cadáveres y ahí mismo que queden en su descanso eterno con los familiares que también ya tienen conocimiento del caso.